hola te saluda antonio chamorro en venta de casa para mí no viene raíces en este momento te vengo a ofertar una casa que está ubicada en el kilómetro 15 carretera managua ticuantepe casi sobre el lado quinado sobre la calle principal a pocos metros del acceso principal es una casa de lujo con jardines área perimetral de la propia casa con una construcción de mampostería reforzada y acabado de luz esta casa cuesta 120 mil en este momento hoy 18 de enero del 2018 los valores de realización de la casa según datos bancarios es de 135 mil dólares ustedes con esos valores usted puede ir al banco y pedir su crédito sin prima de un 10% 11% porque ya está rebajada la casa más aún así podemos rebajarle un poco más estamos escuchando ofertas y podemos negociar en esta propiedad esta propiedad como vuelvo a repetir tiene 221 metros cuadrados de construcción y la área catastral registra del área de terreno 638 metros o 905 metros 905 barras cuadradas en este momento como le digo es una oferta de inicio de año del 2018 con un excelente precio ustedes me pueden llamar para visita en situ del lugar con cita previa verdad amigos al 88 93 34 54 en mi celular movistar y también tiene whatsapp sino la oficina 25 22 22 25 extensión 102 y ahí podemos hacer la cita para ir a ver esta linda propiedad que está en un excelente precio excelente ubicación está cerca de managua el área también donde vive donde está ubicada la casa es una casa donde viven personas pues de clase media alta y alta en este en este como si residencial las calles de acceso son ancha esta casa también como observar tiene garaje tiene una terraza tiene su sala cocina comedor tres cuartos área de lavado área de de la persona que está empleada podemos decir doméstica y los muros perimetrales son de la casa si ustedes desean una cita conmigo para poder ir a ver esta casa con mucho gusto lo va a atender me pueden llamar a mi whatsapp a mi oficina y lo esperamos y suscríbanse a mi canal para que seamos más y de a darle más información gracias